Señoras y señores, en esta noche serán testigos de toda su música, ellos vienen arrasando con todo, vienen a presentarte su primera grabación, este grupo se une a las filas de AGM Records, la línea que marca éxito. Ellos día a día se empeñan por ser los mejores y hoy te lo presentan exclusiva a sus integrantes, en la batería, Roberto Manuel, en el Güiro, Efraín Manuel, ritmos, Javier Bautista, animación, Santos Flores, guitarra, Rafael Pérez, teclados, Eliazal, Romualdo. Y en el bajo, el líder, director y fundador del grupo, Gabino Manuel, desde Atizapán, de Zaragoza, Estado de México, con ustedes, Gabino Manuel y su grupo, Misterio Musical. Misterio Musical del señor Gabino Manuel, aquí, aquí comenzamos. Y esto es, puro AGM Records, la línea del éxito. La Rosita la veo más contenta porque más seguido vengo a visitarla, yo Rosita la veo más contenta porque más seguido vengo a visitarla. Cada día yo la veo más sorprendente de lo que dice toda la gente. Cada día yo la veo más sorprendente de lo que dice toda la gente. En el barrio todos se preguntan porque la chiquilla se ve más a ver. En el barrio todos se preguntan porque la chiquilla se ve más a ver. Y me dicen, no, ya que la hiciste, ya no llora ni se pone triste. Y me dicen, no, ya que la hiciste, ya no llora ni se pone triste. Le digo muchas cositas de amor, ella es la reina de mi corazón. Le digo muchas cositas de amor, ella es la reina de mi corazón. Le digo muchas cositas de amor, ella es la reina de mi corazón. Le digo muchas cositas de amor, ella es la reina de mi corazón. Seguimos saludando al ingeniero de grabación, Oscar Silva, conocido como La Chalupa. Y también el licenciado Jorge Barajas Olvera, en la dirección y producción general de AGM Records, allá en Tampico, Tamaulipas. Le digo muchas cositas de amor, ella es la reina de mi corazón. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! En una playa desierta, se oye un extraño rumor. En una playa desierta, se oye un extraño rumor. Es una novia que inquieta, está esperando al pescador. Es una novia que inquieta, está esperando al pescador. Piña, se cae ese llanto, no llores más. Piña, se cae ese llanto, no llores más. Piña, este es el precio que cobra el mar. Y esto es Misterio para ti Pero al pasar mucho tiempo, que el pescador sin llegar Pero al pasar mucho tiempo, que el pescador sin llegar Y llena de sentimientos, no dejaba de llorar Y sin saber lo que hacía, se arrojó también al mar Niña, se cae ese llanto y no llores más Mira, que el pescador pronto volverá Niña, se cae ese llanto y no llores más Mira, este es el precio que cobra el mar Y esto es Puro AGM Records La línea del éxito allá en Tampico, Tamaulipas Y el coreán saludo va para toda la raza del Estado de Veracruz Para toda la raza de Hidalgo Y por supuesto, para toda la raza de San Luis Potosí Allá por Ciudad Valles Y Anale Germán, Anale Germán Y Anale Chalupa Andale Chalupa, vámonos bailando Música 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 Y báirale a Cartoncito de Cerveza Primo Palomas que hagan rodando Música Música Les pagaré la saldicia Música Tan solo porque me traigan Música De mis amores Música 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 No me las vengas a dar Que triste vida en la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Y de veras mi amor Me dolió tu triste adiós Volverás Porque sé que me quieres Volverás Porque sé que me adoras Y vendrás a pedirme perdón Y estaré esperando su adiós Que triste decir adiós Cuando uno se quiere mucho Que triste la despedida Al separarnos los dos Que triste decir adiós Cuando uno se quiere mucho Y triste la despedida Al separarnos los dos Y encierran a los hombres Que triste decir adiós Que triste decir adiós Cuando uno se quiere mucho Cuando uno se quiere mucho Y triste la despedida Al separarnos los dos Y ahí está el saborcito Y es el ritmo inconfundible De misterio musical para ti Directamente desde Atizapán De Zaragoza, México Contigo Y vamos Hasta Cerro Cuacuatitlach Contepec Para la familia Hernández Martínez ¡Saludos! Ay, ay, ay Cosa, cosa, chiquilla En los lados Y puro Akeme Recos Allá para Oscar Silva Alias La Chalupa Y también para Jorge Baraka Solvera ¡Gracias! El que vuelvo ya estás aquí Me siento feliz, mi amor De tenerte junto a mí Y darte mi corazón Qué triste es decir adiós, cuando uno se quiere mucho Qué triste es la despedida, al separarnos los dos Qué triste es decir adiós, cuando uno se quiere mucho Qué triste es la despedida, al separarnos los dos Y oigan no más, y puro misterio compás Y el cordial saludo va para el tío Pedro Peralta Y para todos nuestros amigos de la región Mijen Allá en Oaxaca, primo Y échale Y el cordial saludo va para el tío Pedro Peralta Y cuál es sentimiento mi Rafa, y cuál es sentimiento Y también quiero mandar un cordial saludo para toda la región huasteca Saludos ¡Suscríbete! 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 Récords La línea del éxito San Luis Potosí Yo ya me despido Me voy para el cuento de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré Para que otra vez estemos más juntos San Luis Potosí Yo ya me despido Ay, tiene que ser Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volver Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volver Y se me conceda San Luis Potosí San Luis Potosí Yo ya me despido Me voy para el cuento de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré Para que otra vez estemos más juntos Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volver Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volveré Otra vez volveré Y nos vamos Hasta el balcón de las Huastecas Lugar de siete cerros Ay, ay, con Tepec Y puro misterio Y ya Y ahí está el sabor Y ahí está el sabor Del maestro de maestros Eleazar Romaldo Directamente desde Oaxaca Y ahí está Y ahí está el sabor Dispulsador Dispulsador Es el estilo De nutrición musical Ey Y ahí está el sabor Primero Dios Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volver Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volver Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volver Que se me conceda Que se me conceda Y se me conceda Otra vez volver Y recordando Que se me conceda Y se me conceda Y toda la gente Y se me conceda Y se me conceda Y se me conceda No está perdido, ya lo verán Está tan justo en tus ganas de tocar El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque ese clan con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque ese clan con la emoción No está perdido, ya lo verán Está tan justo en tus ganas de tocar No está perdido, ya lo verán Está tan justo en tus ganas de tocar Y puro Acreme, la línea del éxito El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque ese clan con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque ese clan con la emoción No está perdido, ya lo verán Está tan justo en tus ganas de tocar No está perdido, ya lo verán Está tan justo en tus ganas de tocar La vida del pescador Es una vida muy sana Es una vida muy sana La vida del pescador Doce días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeado Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeado El Checao es muy bonito En el modo de pasear El Checao es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Checao se va pero vuelve más El que se va de Checao se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz El Checao es muy bonito Ya cuando vamos llegando El Checao es muy bonito Ahí se divisa la luz Alegre que está tocando El misterio musical Alegre que está tocando El misterio musical Y el cordial saludo Desde Catepec, Estado de México Allá para promociones Bautista Orellá Música Pido que cuando yo muera No me lloren No me lloren por favor Que toque el grupo misterio Y me canta esta canción Y me canta esta canción Amigos y familiares Cántenmela Cántenmela por favor Y que me toquen canciones Hasta llegar al panteón Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Música Unas lloran de tristeza Música Y otras del dolor sincero Música Y otras si no me equivoco Le están llorando el dinero Música Y nos vamos Hasta Monterrey, Nuevo León Allá para Domingo López Martínez ¡Saludos! Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Música Música Canten a vino barrera También de todo rabo Música Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Música Música Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Música Música Todas vestidas de negro Música Mi cajón van a rodear Música Unas lloran de tristeza Música Otras del dolor sincero Música Y una si no me equivoco Música Están llorando el dinero Música 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 Y esto va Para toda la región Dije Allá en Oaxaca Música Eso Música 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 Y por esa calle Viven la que a mi la que a mi la que la que la que la que mi me abandono Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y fue esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y el cordial saludo va para el ingeniero Jorge Luis Bautista Ahora ya ¡Ánimo, compa! Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ya me cansé de buscarte Y de preguntar por ti Ese maldito teléfono Nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive No la molestes, Chani Es el 12-24 Nunca le podré olvidar Muchas veces por las tardes Tu voz me ponía a escuchar Ahora siempre te recuerdo Luego me pongo a llorar Tu voz, tus caricias, Berta Nunca la podré olvidar Ya me cansé de buscarte Y de preguntar por ti Ese maldito teléfono Nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive No la molestes, Chani Ese 12-24 Nunca la podré olvidar Muchas veces por las tardes Tu voz me ponía a escuchar Ahora siempre te recuerdo Luego me pongo a llorar Tu voz, tus caricias, Berta Nunca la podré olvidar Y vámonos saludando A nuestro amigo Báfilo y esposa Allá en Ayolía Iscuentrán de Madero Veracruz, México ¡Saludos! También quiero mandar un cordial saludo Allá en Chicontepec, Veracruz Allá en La Ceiba Allá para la familia Y tu viví de flores Y vámonos bailando Bailando, bailando Es el 12-24 Nunca la podré olvidar Muchas veces por las tardes Tuve me ponía a escuchar Ahora siempre te recuerdo Luego me pongo a llorar Tu voz, tus caricias, Berta Nunca la podré olvidar Y vámonos bailando, bailando Saludos para toda la raza De la región, mire Desde el estado de Oaxaca Mi ánimo, Rafa Y ándale, rumando Eso Y también quiero mandar un cordial saludo Para mi compadrito Camilo Y báilale sabroso Báilale sabroso Dónde sí, algo diferente para tus oídos Monisterio Municipal Monisterio Municipal Monisterio Municipal Monisterio Municipal Monisterio Municipal Para todos los decepcionados Monisterio Municipal 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 Virgencita milagrosa, de que sabes dónde está soledad Dile que pronto mi vida sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción que lo recuerde De los besos y caricias que te daban También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado felices tú pasabas Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte Y te acuerdas mi amor En aquella tarde chiquitita Recuerda aquella tarde cuando yo te conocí Andabas en el parque me enamoré de ti Juro que te amaba que eres todo para mí Ahora que estás conmigo me siento muy feliz Juro que te amaba que eres todo para mí Porque estás conmigo yo siempre sé de feliz Y nosotros fuimos todos como la primera vista Algo increíble pedacito de mi vida Espero que escuches esta bonita canción Te canto con cariño, te canto con emoción Espero que escuches esta bonita canción Te canto con textura de mi propia inspiración Y nosotros fuimos todos como la primera vida Algo increíble pedacito de mi vida Y nosotros fuimos todos como la primera vida Algo increíble pedacito de mi vida Espero que escuches esta bonita canción Te canto con cariño, te canto con emoción Espero que escuches esta bonita canción Te canto con textura de mi propia inspiración Y nuevamente llega para ti El sabor y el ritmo inconfundible de misterio musical Para AGM Records La línea de éxito Allá está mi pico de Maulipas Algo diferente para tus oídos ¡Suscríbete al canal! Gracias a los que conforman el equipo de AGM Records Allá para el señor Oscar Silva Conocido como La Chalupa Y también el licenciado Jorge Barraga Solvera En la dirección y producción general de AGM Records ¡Gracias!